Es hora de dormir, pero George no puede y, por lo tanto, Peppa y papá cerdito tampoco. ¿Y ahora qué? Ya leímos todos los cuentos de buenas noches. Hay un libro que no leímos. Lo guardamos en caso de emergencia. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. Así es. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. Había una vez un héroe que se llamaba... ¡Súper Peppa! ¡Ja, ja, ja! Un buen día se enteró que había un gigante saltarín que no paraba de sacudir la ciudad. ¡El gigante no paraba de saltar! ¡Te ayudaré! ¡Súper Peppa encontró al gigante saltarín! ¡Dinosaurio! ¡Oh! ¡Claro, George! ¡El dinosaurio saltaría! ¡Súper Peppa hizo todo lo que pudo para hacer que el dinosaurio parara de saltar! ¡Súper Peppa se lo pidió amablemente! ¡Súper Peppa se lo pidió amablemente! ¡Oh! ¡Discúlpeme! ¡Señor dinosaurio aquí! ¡Disculpe! También intentó con música para dormir. ¡Es para que se duerma! ¡Uf! ¡Qué relajante! ¡Pero la música despertó al dinosaurio aún más! ¡Oh! ¡Súper Peppa intentó dormir al dinosaurio con el tibio baño! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Intentó con un cómodo pijama. ¡Ah! También intentó contar estrellas. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ya probamos todo eso! ¡No hay nada más que intentar! El cuento de buenas noches hizo que George se quedara dormido. ¡Bien! Gracias por tu ayuda, Peppa. Dulces sueños. Gracias, papi, pero... ahora no tengo sueño. ¿Puedes continuar con el cuento? ¡Oh! ¡El tren del tesoro va en camino! ¡Chu, chu! ¡Sí! Peppa, la cerdita, y Dani, perro, conducen un tren lleno de oro, plata y... ¡Brócoli! ¿Es un tesoro de brócoli? ¡Sí! ¡Es un brócoli especial de diamantes brillantes! Peppa y Dani no conducen ningún tren. Usan su imaginación para jugar. ¡Horra! ¡Alto! ¡En nombre de... ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Oh! ¡Ay, no! Pedro, Poli y Sucio Oveja pretenden ser ladrones de trenes. ¿Podemos llevar su tesoro? Por favor. ¡No! ¡No! ¡Ah, ok! Se supone que deben robarlo, Lucy. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Hemos robado todo el tesoro! ¡Pepa! ¡Bien! ¿Qué hacemos ahora? ¡Escapar! ¡Oh, sí! ¡Yi-haw! ¡Bien! ¡Vuelvan aquí, socios ladrones! Ahora, Peppa y Dani fingen ser oficiales de policía e irán a atrapar a los ladrones. ¡Sí! ¡Nos atraparon! No, no lo hicimos porque... ¡Ahm! ¡Su bote puede volar! ¡Oh! ¡Oh! Señora Gacela, ¿los botes vuelan? Los botes reales no vuelan. ¡Oh! Pero, sí los botes imaginarios. ¡Bien! ¡Oh! Ahora, Pedro y Sucio van en un bote volador. ¡Oh! 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 ¡Nuestro tren también puede volar! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! Los policías Peppa y Dani casi atrapan a los ladrones. ¡Oh! ¡Hora de irse! ¡Oh! ¿Es un gigante? ¡No! ¡Es papá cerdito! ¡Y viene a llevarte a casa! ¡Cabar! ¿Qué estás haciendo, Peppa? Fingimos que nuestros botes y trenes vuelan, papi. ¡Oh, cielos! ¡Qué imaginación que tienen! A Peppa le encanta imaginar. A todos les encanta imaginar. Hoy, Peppa y George juegan a ser adultos. ¡Cielos! ¡Cielos! ¿Dónde está mi bolsa y mi sombrero? Nos vamos a trabajar, mami. ¡Oh! ¿Qué les gustaría hacer cuando sean grandes? ¡Dinosaurio! George quiere ser un dinosaurio. A mí me gustaría ser... ¡Dentista! Así todos tendrán los dientes limpios y saludables. ¡Qué interesante! ¿Está todo en orden? Tienes muchos dientes limpios, mami. Aquí tienes un sticker por tu valentía. ¡No olvides lavarte los dientes! ¿Quién sigue? ¡Ach! ¡Ay, George! Los dinosaurios no van al dentista. Van a ver a la doctora Hamster. Igual te has ganado un sticker. Creo que serás una muy buena dentista. Dinosaurio. Y tú serás un excelente dinosaurio, George. Pero también quisiera ser conductora de bus. Así puedo llevar a mis amigos al parque. Tickets, por favor. Próxima parada, el parque. ¡Alto! ¡Nos dejaron! ¡Vuelvan! Debes detenerte en las paradas de bus si quieres ser conductora, Peppa. ¡Ups! Lo siento. Serás una excelente conductora, Peppa. No solo quiero ser dentista y conductora. También quiero ser maestra. Así les enseñaré a todos a pintar. Puedes pintar una mariposa con tus manos. Así. Los dinosaurios no van a la escuela, George. Quizás puedas abrir una escuela para dinosaurios. Pero cuando sea grande, también quiero saltar en charcos de lodo. Y George será un dinosaurio. Siempre les gustará saltar en charcos de lodo, incluso cuando sean grandes o dinosaurios. Hoy, Peppa y su familia tomarán el tren nocturno hacia la muy lejana costa. ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! Podremos jugar con la pelota mañana en la playa. Pero no quiero ir a dormir. Está bien. No nos iremos a dormir todavía. Haremos una fiesta de pijamas. ¡Sí! A Peppa y a George les encanta la idea. ¿Podemos tener un banquete? Tienes que tener un banquete en una fiesta de pijamas, papi. Son las reglas. Tienes razón. Todos síganme. ¡Bien! Todos van hasta el vagón restaurante para tener el banquete. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué les puedo ofrecer? Queremos un banquete, por favor. ¡Banquete enseguida! Aquí tienen fruta y leche tibia. ¡Perfecto para antes de dormir! ¡Gracias! Todos devoran el banquete. Se cepillan bien los dientes y se acomodan en sus camas. ¿Puedes contarnos un cuento? Ok, Peppa. ¿Solo un cuento? Y luego, a dormir. ¡Bien! Esta es la historia del mágico tren nocturno. Había una vez un mágico tren nocturno que no usaba las vías del tren porque podía volar. ¡Sí! ¡Ina! ¡Claro tres! ¡Gracias! ¡Suscríbete al pañado en obviousistancio! ¡¡Lo! ¡Viol! ¡Suscríbete al pañado! ¡Suscríbete al pañado! ¡Suscríbete al pañado! ¡Suscríbete al pañado! ¡Es la mañana! ¡Ya no estamos en el espacio! ¿Espacio? ¿De qué estás hablando? Creo que nos dormimos, George. Peppa tuvo un maravilloso sueño sobre un mágico tren nocturno. ¡Miren! ¡Hemos llegado a la costa! Peppa y su familia llegaron a la muy lejana costa. Y todos disfrutaron la fiesta de pijamas. Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar. ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Señorita Liebre, puede hacer que el avión vuele muy, muy alto. No veo, ¿por qué no? ¡Oh! Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela. ¡Miren! ¡Estamos cerca del espacio! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¡Oh! ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Es muy bajo! ¡Oh! ¡Muy bajo! ¡Mmm! ¡Demos una vuelta en el aire! ¡Oh! ¡Oh! Creo que eso tampoco funcionó, George. ¡Mire, señora Gacela! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? ¡Sí, la veo! ¡Ah! ¡Y esa parece una hermosa isla para relajarse! ¡Dinosaurio! ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santo cielo! ¿Hola? ¿Quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Sí, por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? ¡Oh, sí! Supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Bien! ¡Llegamos! ¿Ya? Me estaba divirtiendo. Y ya no tenía nada de miedo. ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! ¡Gracias por ayudarme, Peppa y George! ¡No puedo esperar a volar a casa! Peppa y Rebeca están construyendo fuertes almohadas. ¡Cuidado! ¡No te caigas encima! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Squeak! ¡Lo logramos! ¡Ahora debemos decorarlo adentro! ¡Nos falta algo! ¡Ah! ¡Algo para comer! ¡Mami! ¡Qué hermoso fuerte de almohadas! ¿Puedes traernos algo para comer, por favor? ¡Claro! ¡Volveré enseguida! ¡No se vayan! Imaginemos que el fuerte es muy grande por dentro. ¡Wow! ¡Tómala, Peppa! ¡Tómala, Peppa! Imaginemos que el suelo rebota como un trampolín. ¡Quick! ¡Mira cómo rebota! ¡Oh, no! ¡La pelota rebotó hacia allí! ¡Saltemos tras ella! ¡El suelo es verde! ¡Imaginemos que es pegajoso! ¡La pelota no está aquí! ¿Estará por allá? ¡Esta habitación es azul! ¡Imaginemos que hace frío! ¡Allí está la pelota! ¡Bravo! ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está la salida? Peppa, ¿dónde estás? Estamos perdidas dentro del fuerte. Entraré a buscarlas. ¡No, mami! ¡El fuerte no es para grandes! ¡Oh! ¡Puedo entrar en todos lados! ¡Mamá cerdita está atrapada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mami! ¡Así romperás el fuerte! ¡Lo siento! ¡Imaginar todo eso me dio mucha más hambre! ¡Qué bueno que les traje comida! ¡Pero ahora debemos encontrarla aquí abajo! ¡George! Esta noche, George hará una fiesta de pijamas con Edmund Elefante y Richard Liebre. Muy bien, chicos. Es hora de dormir. No te preocupes, mami. Yo me encargo de que se vayan a dormir. Gracias, Peppa. Entonces, ¡a sus bolsas de dormir! ¡Rápido! A Peppa le gusta estar a cargo. Muy bien, Peppa. Buenas noches a todos. ¡Qué descanso! Solo bromeaba. No pueden irse a dormir aún. Hay muchas cosas divertidas que debemos hacer antes. Para George, es su primera fiesta de pijamas y está muy emocionado. Primero, tendremos un banquete. ¡Se convirtieron en fantasmas! Yo sé un cuento tenebroso sobre fantasmas. ¡George, Richard y Edmund aman los cuentos! Esta es una historia sobre un charco de lodo que no tenía lodo. Apariciones paranormales o fantasmas, como se los llama, no existen. Es científicamente imposible. Edmund es muy inteligente. No cree en fantasmas. ¿Les cuento una historia? Ah, bien. Había una vez un cerdo gigante. ¡Oh! ¡Guau! Y un conejo muy pequeño. ¡Squeaky, squeaky, squeaky! Ambos se perseguían entre sí y su delgado. El fin. ¡Oh! ¡Qué buena historia! ¡Ah! Yo sé otra. ¿Esto se trata? George, Edmund y Richard se convirtieron en fantasmas otra vez. ¡Oh! ¿Saben qué haremos ahora? ¡Sí! Nos quedaremos despiertos más tiempo hasta las... ¡Ah! Las cien horas. ¿Listos? Creo que George no sabe nada sobre fiestas de pijamas. ¿Cómo va todo, Peppa? Están profundamente dormidos, mami. Muy bien. Te has ganado un banquete de medianoche. ¡Bien! A George y a sus amigos les encantan los juegos de pijamas, pero más les gusta dormir. ¡Wee-oo! 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 Peppa y Susi juegan a ser policías. ¡Wee-oo! 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 ¿Qué sucede, señora Gacela? Creo que mi bolígrafo especial desapareció. ¡Woo-oo! ¡Woo-oo! Eso suena a un misterio. No se preocupe. La policía, Susi y yo resolveremos el caso. ¡Wee-oo! Peppa y Susi buscan pistas para encontrar el bolígrafo especial. Utilizan una lupa para hacer que las cosas pequeñas luzcan enormes. ¡Ajá! ¡Morado! Es el mismo color que la camiseta de Dani Perro. ¡Oh! ¿Has visto el bolígrafo especial, Dani? Me parece que no. Bueno, mejor te llevamos a la estación de policía para hacerte unas preguntas. Peppa y Susi montaron una estación de policía falsa para poder preguntarles a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Está hecha de libros y almohadas. ¡Esta estación de policía no tiene ninguna puerta! ¡Aunque es un lindo lugar para leer! Peppa y Susi le preguntan a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Llevaron a Candy Gato a la estación de policía falsa. ¡Candy Gato! ¿Recuerdas de qué color es el bolígrafo especial? ¿Rajo? No. ¡Verde! En realidad, rosa. Ah, ah, azul. ¡Ajá! Fuiste de mucha ayuda. Vamos a investigar todo el lugar. El bolígrafo especial azul debe estar escondido por aquí. Peppa y Susi buscan por todas partes el bolígrafo especial. Pero no lo encuentran por ningún lado. No lo encuentro en ninguna parte. ¡Tengo una idea! Ahora la señora Gacela está respondiendo preguntas en la estación de policía. ¿Cuándo fue la última vez que vio su bolígrafo, señora Gacela? Bueno, veamos. Lo usé esta mañana y luego lo puse detrás de mi oreja. ¡Oh! ¡Cielos! La señora Gacela tuvo todo este tiempo su bolígrafo especial detrás de la oreja. ¡Lo encontramos! ¡Resolvimos el misterio! ¡Hurra! Gracias por ayudarme, Peppa y Susi. Yo creo que serían unas excelentes policías. ¡Wee! Hoy, Peppa y Susi tendrán un día especial en Parque Aventura. ¡Vamos, Edmond! ¡Tú puedes! ¡Es muy divertido! ¡Wow! ¡Wee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Bien hecho, Edmond! ¡Sí! ¡Oh! Este cuarto tiene una barra de equilibrio. Deben caminar por ahí sin caer en la piscina de bolas. Si siguen trabajando en equipo, llegarán al final sin caer en la piscina de bolas. ¿Por qué no nos vemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! Ahora, George, Peppa y Edmond Elefante deben cruzar por la barra de equilibrio. ¡Pero a Edmond le parece muy difícil! ¡Intenta cruzar de costado, Edmond! ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Bien! Todos lograron cruzar la barra. Ahora deben columpiarse por este cuarto. ¡Esto se ve difícil! ¡Es como columpiarse en el parque, Emily! ¡Mírame! ¡Wee! ¡Peppa se columpia muy bien! ¡Bien! ¡Sujétate fuerte, George! ¡Wee! ¡Es tu turno, Edmond! Pero a Edmond le da miedo columpiarse. ¿Por qué no lo hacemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! ¡Buena idea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Emily! ¡Todos lograron pasar por el gran columpio! ¡Buen trabajo, niños! ¡Les queda un solo cuarto! Este es el último cuarto, pero no hay manera de cruzar la piscina de bolas. ¡No podemos saltar tan lejos! ¡Y no hay columpios! ¡Este cuarto tiene un acertijo! ¡Nadie sabe cómo resolverlo y cruzar! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Edmond Elefante es muy bueno con los acertijos! ¡Soy un sabelotodo! ¡Tú vos lograron atravesar Parque Aventura! ¡Qué astuto, Edmond! ¿Edmond? ¡Sí! ¡Edmond Elefante no puede esperar a repetir todo otra vez! ¡Wiii! Hoy, Peppa y la guardería visitan una fábrica de jugos y aprenden a fabricarlo. ¡Esta es la exprimidora! ¡Exprime todo el jugo de las naranjas! ¿Puedo exprimir las naranjas, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! Todos se divierten mucho exprimiendo las naranjas. ¡Pero es un trabajo muy duro! ¡Me duelen las manos! ¡Suficiente! Ahora veremos... ¡La pisadora de jugo! El pisador tiene botas gigantes para sacar el jugo de las fresas. ¡Oh! ¿Puedo probar pisarla, señorita Liebre? ¡Sí! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! ¡Pónganse estas botas y pisoteen! ¡Se parece saltar en charcos de lodo! ¡Muy bien, niños! ¡Ahora síganme! ¡Aquí es donde el jugo se embotella! ¡Debemos combinar el sabor con la imagen en la botella! ¿Qué sabor es este? ¡Squick! ¡Es roja! ¡Es fresa! ¡Muy bien, Mandy! Presiona el botón rojo para llenarla. ¿Qué hay de esta? ¡Es verde! ¡Así que... ¡manzana! ¡Manzana! ¡Muy bien, Susy! ¿Y esta? ¡Esta tiene muchos colores! ¡Muy bien, Peppa! ¡Has creado un nuevo sabor de jugo! ¡Es arcoiris! ¡A todos les parece que el jugo arcoiris es muy delicioso! ¡Esta es la sala de prueba! ¡Aquí se aseguran de que el jugo sepa súper mega delicioso! ¡Para que sea divertido, vamos a adivinar de qué sabor es el jugo! ¡A Peppa y a sus amigos les encanta probar juntos! ¡Yam! ¡Este jugo es de naranja! ¡Esto es jugo de manzana! ¡Esto sabe a todos los jugos en uno! ¡Ese es el súper especial jugo arcoiris! ¡Muyum, yum, yum! ¡A Peppa le encanta aprender sobre jugos! ¡Y más le gusta su delicioso jugo arcoiris! ¡Bastante bien, ¿no, Peppa? ¡Papi, estamos eligiendo zapatos para George, no para mí! ¡Oh, sí! Hoy, George se comprará zapatos nuevos. ¡Hola, señorita Liebre! ¡Queremos zapatos nuevos para George! Los zapatos de George están viejos. ¡Es su día de suerte! ¡La tienda tiene muchos modelos diferentes! ¡Encontraremos el par perfecto para George! ¡Bien! Primero, tenemos que medir su talle. Pon tu pie en la medidora, por favor. La señorita Liebre mide el pie de George para encontrar los zapatos del talle correcto. Tus pies son... muy pequeños. ¡Eso es porque George es un bebé! ¡No! George no es un bebé. ¡Síganme! ¡Tenemos los zapatos muy pequeños en esta zona! ¿Qué zapatos te gustan, George? ¡Zapato! ¡Esos son zapatos de bolos! ¡A George le encantan los bolos! ¡Y los zapatos también! ¿Estás seguro de que quieres esos, George? ¡Zapato! ¡Zapato! ¡Esos son zapatos de claqué! ¡Son muy ruidosos! ¿Qué dices? ¡A George le encanta hacer mucho ruido! ¡Tal vez es demasiado! ¡Zapato! ¡Esos zapatos son de payasos! ¡A George le encantan esos zapatos! ¡Son muy grandes! ¡Y George es muy pequeño! ¡Zapato! ¡Zapato! ¡George se prueba muchos pares! Algunos altos... ...otros pequeños... ...y otros muy divertidos. Pero ninguno es perfecto. ¡Zapato! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Barrr! ¡Esas son pantuflas, George! ¡No son zapatos! ¡Zapato! ¡Estos son como tus antiguos zapatos! ¡Zapato! ¡George quiere un nuevo par de zapatos igual al que tenía! ¡Santos cielos! ¡Nos llevamos eso, señorita Liebre! ¿Señorita Liebre? ¡Estoy aquí! ¡Zapato! ¡A George le encanta su par nuevo y la tienda de zapatos! ¡A todos les encanta ir a la tienda de zapatos! Hoy, Peppa y George ayudan a Papá Cerdito a ordenar algunas bolsas viejas. ¿Qué es esto, papi? Oh, esa es mi vieja y confiable cámara, Peppa. Aprietas para sacar una foto. ¡Whisky! E imprime la foto en papel. ¡Miren! ¡Puedo verme! Ahora es mi turno, por favor. ¡Digan, Whisky! ¡Whisky! Ahora Peppa saca fotos con la cámara. ¡Esta cámara es muy divertida! ¡Cámara! ¡Diviértanse! Pero no queda mucho papel, así que no lo desperdicien. A George le encanta sacar fotos. ¡Oh, cielos! La cámara se quedó sin papel. ¡Oh! Pero a mí me encanta sacar fotos. ¿Por qué no usas la cámara de mi teléfono? Si quieres, puedes agregarle filtros. La cámara del celular de papá cerdito le puso a George un bigote falso. ¡Vamos, George! ¡Saquemos más fotos! Peppa y George se divierten mucho sacando fotos. La cámara le puso a mamá cerdita un filtro lleno de flores. ¡Di, Whisky! Abuelo cerdito tiene un hermoso sombrero. Peppa, George y papá cerdito van al parque a sacar más fotos. ¡Hola, señor y señora pájaro! ¡Diga Whisky, señor Toribio! ¡Whisky! ¡Qué foto tan graciosa! Papá cerdito quiere tomarse una foto con Peppa y George en el estanque. ¡Todos digan Whisky! ¡Uno, dos, tres! ¡Wiii! Peppa y George pegan las fotos que tomaron en el día en un cuaderno. ¡Mira esta, George! Algunas de las fotos no salieron bien. Las fotos no deben ser perfectas. Simplemente deben recordarte el hermoso día que viviste. A todos les encanta tomar fotos. Y todos han pasado un día hermoso. ¡Hola! ¡Ups! ¡Lo siento! Hoy, Peppa y mamá cerdita van a la clase de yoga de la señorita Liebre. ¡Namasté a todos! Namasté significa hola en clase de yoga. ¡Quítense los zapatos y tomen un mat! ¿Alguien sabe lo que significa yoga? ¿Es balancearse sobre una pata? ¿Es hacer posturas graciosas? ¡Casi! Yoga es una forma divertida de ejercitar y sentirte zen. Es decir, relajar. ¡Quiero sentirme zen! ¡Sí! Comencemos con respiraciones. Cierren los ojos e inhalen despacio por la nariz. Uno, dos, tres. Y exhalen por la boca. Uno, dos, tres. Respirar los hace sentir muy relajados. Pero las trompas de Emily y su mamá hacen un silbido. ¡Ahora vamos a estirar! ¡Vamos hacia arriba hasta el cielo! ¡Bajamos y nos tocamos los pies! Peppa, Dani y Emily son muy buenos estirándose. Pero a los más grandes les cuesta un poco más. Eres muy bueno en yoga, señor Toribio. ¡He practicado muchas veces! Y relájense. Acuéstense boca abajo y levanten el pecho. Esta es la cobra. ¡Así está bien! ¡Perfecto! Pero no hace falta hacer los sonidos. Ahora pongan las manos y los pies en el suelo y suban las caderas tan alto como puedan. ¡Así! Este es el perro boca abajo. ¡Perfecto, Dani! ¡Te sale natural! Por último, pónganse de pie. Junten las manos y pongan una pierna sobre la otra. Este es el árbol. A Peppa le encantan las posturas. Pero mantener el equilibrio es difícil. Perdón, señorita Liebre. Mi árbol es un poco inestable. No hace falta disculparse, Peppa. El yoga ayuda a relajarse y sentirse zen. Nada más relajante que reírse. A Peppa le encanta la clase de yoga, pero más le gusta reírse a carcajones. Hoy, mamá cerdita se va a pasar un día de relax al spa. ¡Oh! Lo siento, mamá cerdita. Debí cerrar antes hoy. ¡Estoy resfriada! ¡Oh! Estaba muy emocionada por mi día de spa. ¿Por qué no hacemos el día de spa en casa? ¡Oh! Es una gran idea, Peppa. Peppa siempre propone buenas ideas. ¡Hola, señora mami! ¡Bienvenida al spa! ¡Oh! Peppa convirtió el comedor en un spa muy especial. Primero vamos... ¿Qué se suele hacer en un spa, mami? Se suele empezar con un vaso de agua con limón. ¡No hay problema! Le traeré un poco de agua con limón, señora mami. ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Gracias, Peppa! Es la limonada más sabrosa que he probado. ¿Qué sigue? Ahora me daré un baño de pies. ¡Bien! ¿Qué es eso? Es un baño solo para los pies. ¡Bien! ¡Hora de darse un pequeño baño para los pies, señora mami! ¡Vamos, papi! Peppa y papá cerdito preparan un baño de pies casero. Esto nos tiene que servir. Esto es muy relajante. Peppa lo convirtió en un baño de todo el cuerpo. Aquí tiene los botes que ordenó señorita Peppa. Debes tener burbujas y juguetes en el agua. ¡Maravilloso! ¡Se lo diré a la señorita Liebre! ¿Qué sigue, mami? Bien. Es hora de un masaje. ¡Aquí! Recuéstate en el sofá y te enseñaré cómo se hace. A Peppa el masaje le da costillas. ¡Tu turno, mami! Son muy diferentes a mis masajes normales. Es un masaje, Peppa, especial. ¡Chuchu! Bien. Lo último que haremos es una mascarilla de lodo. ¿Qué está? ¡Hicha de lodo! Sí. Un lodo especial de spa que es bueno para la piel. La verdad, no sé si tenemos lodo especial de spa aquí. ¡Tengo una idea! Peppa siempre propone muy buenas ideas. No necesitamos lodo de spa si tenemos charcos de lodo. ¡Wiii! Son mascarillas de charco de lodo. ¡Ja, ja, ja, ja! A Peppa le encanta el día de spa. En especial se incluye saltar en charcos de lodo. ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy, Peppa y George van a una feria de atracciones. ¡Bee! ¡Hala, Peppa! ¿Ya visitaste la casa divertida? ¿Qué es esa casa? Es una casa de feria que tiene muchos cuartos divertidos diferentes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedo ir con George a la casa divertida? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, señorita Liebre! Dos para la casa. Para entrar, Mamá Cerdita debe comprar fichas con la señorita Liebre. ¡Ah! Pero cuestan más monedas de las que Mamá Cerdita pensó. ¡Oh! ¡Gracias, Mamá Cerdita! ¡Vengan por aquí! ¡Bien! ¡Oh! Este es el puente tambaleante. Pasen para ver el resto de la casa. ¡Ja, ja, ja! Peppa se mueve muy despacio y con cuidado por el puente. Pero a George le gusta ir muy rápido. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo haces tú? ¡Es mejor, George! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicitaciones! ¡Ahora deben seguir las flechas! ¡Por aquí, George! ¡Estos espejos me marean! ¡Los espejos de la casa hacen que Peppa y George se vean muy graciosos! ¡Este espejo me hace ver alta! ¡Y tú tienes una cabeza gigante, George! ¡Ja, ja, ja! ¡Este te hace ver redondo! ¡Este espejo me hace ver como la señorita liebre! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Porque soy la señorita liebre! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Síganme por el túnel retorcido! El túnel de la casa gira y gira sin parar. ¡Oh! ¡Sí! Y tiene mucho viento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Después del túnel bajaremos por el tobogán! ¡Tobogán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te ayudo, George! ¡Ja, ja, ja, ja! Me pregunto por qué tardan tanto. Espero que no estén perdidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo les fue? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A todos les encanta la casa divertida porque en verdad es muy divertida. Rica comidita, rica, rica comidita. Hoy en el crucero, Peppa y su familia están en un restaurante muy especial. Es un tipo de restaurante especial llamado Buffet. Tomen un plato y elijan los alimentos que desean comer. Disfruten. ¡Qué delicia! El restaurante Buffet tiene muchas comidas diferentes para elegir. ¿Qué quieres comer, Peppa? Los espaguetis son mis favoritos. Claro que sí, pero no se llenen el plato. Podemos volver a agarrar más. ¡Oh, qué buena idea! ¿Qué te gustaría comer, George? ¡Jugo! ¿Tienes sed? Creo que podemos preparar jugo de naranja. Veamos aquí. La máquina de jugos es muy ruidosa. Y no preparó mucho jugo de naranja. ¡Haremos un poco más! ¡Delicioso! ¡No puedo esperar! ¡Listo! ¡Tienes mucha hambre, Peppa! ¿Puedo un poco más, por favor? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bien! Abuelo Cerdito sigue intentando preparar más jugo para George. ¡Ay, cielos! ¿Puede darnos más naranjas, señorita Liebre? ¡Enseguida! Peppa encontró una máquina especial de panqueques. Un panqueque, por favor, señor robot. ¡Siempre puedo volver y pedir más! ¡Espléndido! Abuelo Cerdito está muy emocionada por comer espagueti. ¡Listo! Gracias, señor robot. Pero ahora Peppa también tiene sed. ¿Puedo tomar jugo también, Abuelo Cerdito? ¡Claro! Abuelo Cerdito puede prepararte un poco. Me pregunto por qué tarda tanto. Abuelo Cerdito por fin preparó un vaso de jugo de naranja. De hecho, Abuelo Cerdito hizo muchos vasos de jugo de naranja. La máquina por fin dejó de preparar jugos. ¡Ay, Abuelo! No debiste preparar tanto jugo. ¡Siempre puedes volver a servirte más! A Peppa le encanta el restaurante Buffet. Y a George le encanta el jugo de naranja. Hoy, Peppa y su familia van a una sala de juegos. ¡Bien! ¡Bien hecho! Obtuviste un gran puntaje. Eso es, porque Peppa y yo somos expertos en estos juegos. ¡Mira todos estos tickets, Peppa! Si juntas muchos tickets, podrás cambiarlos por un gran premio. ¡Guau! ¡Un premio! ¡Squeak! ¡Mira todos estos tickets! ¿Podemos ir a ese juego? Claro, Peppa. Mamá ayuda a Peppa a jugar a golpear las zanahorias. Debe golpearlas cada vez que se asuman. ¡Pum! ¡Pum! ¿Quieren probar? ¡Sí, claro! ¡Pum! 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 ¡Más tickets! Eso quiere decir que puedo ganar un gran premio, papi. ¿Papi? Papá Cerdito está en un juego de baile. A Papá Cerdito le encanta bailar. Soy bastante experto en el baile. ¡Oh! Es tu turno, Peppa. ¡Sí! ¡Fill! ¡Qué divertido! ¿Hay algún juego que podamos hacer todos juntos? ¡Tengo el juego perfecto! Peppa y su familia van al juego de los globos. El primero que llene el globo de agua, gana. ¡Oh, bien! ¿Obtuvimos el punto más alto? ¡Sí! Tu puntaje fue tan alto que ganaron el puntaje mayor. Ahora puedes cambiar tus tickets por el gran premio. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola, Peppa! Aquí están los tickets. ¿Puedes darme el premio? ¡Claro! Con todos estos tickets te llevas un maravilloso, extraordinario y único lápiz. ¡Bien! ¡Un lápiz! A Peppa le encanta ganar muchos tickets con su familia en la sala de juegos. Y a Peppa le fascina su nuevo lápiz. Hoy, Peppa y sus compañeros visitarán una fábrica de chocolates. ¿Puedo probar chocolates, señorita Liebre? ¡Sí puedes, Peppa! ¡Sí! Pero, primero tenemos que prepararlo. Peppa está emocionada por preparar chocolates. ¿Cómo lo hacemos, señorita Liebre? ¡Con esta máquina! ¡Hola, máquina! ¿Puedes prepararme chocolate, por favor? ¡Gracias, máquina! ¡Sí! ¿Ahora puedo probarlo, por favor? Aún no, Peppa. Primero hay que decorarlo. ¡Síganme! ¡Bien! Todos están emocionados por decorar los chocolates. ¡Pueden decorar una barra cada uno! ¡Oh! ¡Parece un charco de lodo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Pero no saltes en él, Peppa. Y pueden añadir las decoraciones que les gusten de la mesa que sean deliciosas. ¡Mi barra de chocolate es una zanahoria! ¡Deliciosa! ¡La mía es chocolate de queso! ¡Qué rico! ¡La mía es un chocolate espagueti! ¡Oh! ¡Porque las cintas de frambuesa parecen espaguetis! ¡Ja, ja, ja, ja! La heladera es muy fría y convierte el chocolate líquido en barras sólidas. ¡Y listo! ¡Bien! ¡Oh! ¿Ya podemos probar el chocolate, señorita Lebre? ¡Aún no, Peppa! ¡Oh! ¡Espera! ¡Sí! ¡Ya puede! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¡Deliciosa! ¡Je, je, je, je! ¡Uy! ¡Súper deliciosas! ¡Je, je, je, je! ¿Sucede algo, Peppa? ¡No! ¡Me gustaba cuando el chocolate parecía un charco de lodo! ¡Je, je, je! ¡Es tu día de suerte porque tengo una sorpresa más para todos! ¡Es... ¡Una fuente de chocolate! ¡Es como un gigante charco de lodo de chocolate! ¡Y mucha fruta saludable para mojar! ¡Gracias, señorita Lebre! ¡A Peppa le encantan los charcos de lodo! ¡Sobre todo si están hechos de chocolate! ¡Hoy, Peppa y sus amigos visitan la tienda de dulces! ¡Hola, señorita Lebre! ¡Quisiera comprar toda la tienda, por favor! ¡Aquí tienes mi moneda! Peppa y sus amigos tienen una moneda cada uno para comprar un dulce. ¡Aquí tienes mi moneda! ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¡Guau! ¡Cuánto dinero! Pero temo que no alcanza para comprar toda la tienda. ¡Oh, sí! ¡Una moneda es perfecta para probar las nuevas máquinas de dulces! ¡Oh! Elijan una máquina, inserten la moneda en la ranura y presionen el botón rojo. ¡Tiras de fresas! ¡Ja, ja, ja! ¡Las fresas son frutas! ¡No dulces! ¡Mis dulces están hechos de fruta deliciosa y real! ¡Mucho más sabrosos y saludables! ¡Ricas fresas! ¡Parecen cabello! ¡Tienes razón! ¡Tengo una cola de caballo de fresa! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Emily Elefanta encontró una máquina de paletas arcoiris. En esta máquina hay que presionar los botones para elegir tus sabores favoritos. Mmm... Amarillo, banana. ¡Oh! ¡Amo las manzanas rojas! ¡Oh! ¡Y las frambuesas rosas! ¡Y arándajas azules! ¡Y las manzanas verdes! ¡Ja, ja, ja! ¡Les gustan todos los sabores! ¡Muchas frutas! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Es un gran bol girador! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una máquina de algodón de azúcar! ¿Por qué no insertas la moneda y lo pruebas? ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! 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 Y se ve como tú, Susy. ¡Ahora se parece incluso más a ti! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Solo hay una manera de saberlo. Pensé que era una máquina de dulces, no una máquina de dinero. ¿Puedo usarla para comprar dulces de verdad? ¡No hace falta! ¡Esa moneda es un dulce, Peppa! ¡Es una moneda de chocolate! ¡Chocolate! ¡Bien! ¡A Peppa le encantan los dulces de la tienda, a todos les encantan los dulces de la tienda. ¡Una superchusa para un superjugador de bolos! Hoy, Susy Oveja hará una fiesta de bolos. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también quiero hacer una chusa! ¡Sé cómo hacerlo! ¡He ido a los bolos muchas veces! ¡Muéstrales a todos cómo se hace, Peppa! ¡Bien! ¡Debemos sacarnos una foto para el marcador! ¡Párense frente a la cámara y digan, ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Perfecto! ¡Este será su carril! ¡Ahora, escojan su bolo! ¡Luego, lo lanzan en línea recta! ¡Así! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo voy a intentar! ¡Me gusta... ¡Esta! ¡La bola rosa es muy pesada! ¡Mejor prueba esta! ¡Es más liviana! ¡Caramba! ¿Alguien perdió un bolo? ¡Ay, no! ¡Lo intentaré! La bola de Pedro Pony se fue a la canaleta, al costado del carril. ¡Ups! ¡Mi turno! Susy Oveja, Pedro Pony y José Jirafa aún no dominan los bolos. ¡No se preocupen! ¡Debemos encontrar una mejor manera de jugar! ¿Por qué no prueban con las barras esta vez? ¡Es otra manera divertida de jugar! ¡Ja! ¡Bien! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Pero no quiero que mi bola rebote! ¡No hay problema! ¡Puedes ayudarte con la rampa para que vaya en línea recta! ¡Qué divertido! ¡Pepa y sus amigos se están divirtiendo en los bolos, cada uno a su manera. ¡Pero Susy Oveja aún quiere hacer una super chusa! ¡Muy bien! ¡Este es su último chance! ¡Buena suerte! ¡Miren esto! ¡Susy Oveja lanza la bola dada vuelta! ¡Una super chusa de una super jugadora! ¡Susy Oveja marcó una super chusa! ¡A Susy Oveja le encantan los bolos! ¡A todos les encanta! ¡A la super chusa! ¡A la super chusa!